Maldita sea, se huele bicho Puta Toma Ay, Dios mío, como grito ¡CAPRÓN! Ay, qué risa de esa cara ¡Está bien campeao! ¡Ay, puñeta! ¡Tu maldita sea! ¡Tos los malditas campeones nos bañaría mal carajo en existencia! ¡Otro campeón! Ay, ese grito, Dios mío Me cago en esta movilidad ¡Me cago en todo el campeón de puertornado! ¡1-1-1-1-1-1-1! ¡Está bien campeón! ¡Está bien campeón! ¡Todos estamos aquí, que no nos pongamos! ¡Pues no nos dejamos de... ¡Jajaja! ¡Qué divertido! ¡Aaaaaaah! ¡PUTA CAR! ¡Poderada! ¡Pues no te lo que es la marca! ¡Mira, ahí pusé la puta CAR mía! No sé, en dónde Dios quedó ¡Puede que no pueda ser picante! Hola. ¡Ahhh! Ay Dios, amiguitos. ¡Muendo unижу amigo! ¡Muendo! Yo no puedo ni puedo ni, no puedo. Yo no puedo. ¡Muendo, tranquilamente! Este pedido Si, mi pecho pesacho Que provocador, ay dios mi Me voy a matar, se比ba a matar Tenemos que sacarlo este grito dios mio te faltaba chopel ay dios ropa nooo ay dios que estaba ley del tren estaba ley del tren papito ay dios ya cae en harcha que cae en harcha me dije puta me hice yo ahi cojonado nooo No, 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 no... Está bien, no... Te borras bien, también. Estás encabronado... No muere, ahí llega. ¡Matita! ¡No hay mil hombres! ¡Ahí está! ¡Está en mi cabrón, el momento! ¡Está en mi cabrón! ¡No hay migrón! ¡Ay, ya está! ¡Voy a ir de puta! ¡Hacate el diablo! ¡Tot es de Anonymous! Gracias por ver el video.